Hola, bienvenido, bienvenido a los juegos de Pueblo Tiki. Hoy vamos a jugar con el colección de Mario Poli. Aquí está el carro T. Vamos a comenzar con la parte de arriba. Aquí podemos ver que es morado con los dibujitos. Ya que está la mía rosadita con un garrafantito, muy lindo. Y la gente contaba con una gorita muy rachada con un diamante. Y tiene una rejita, así. Yo puedo hacer como que rosadita fucsia, oscurito. Porque lo que es diferente, como puede ser diferente. La clave todo esto es morado. Y tiene diamantes. Aquí, este es el balcóncito. Es como una cerradura de camallitos. Vamos a poner un diamante aquí y un diamante por acá. Aquí. Y aquí tiene un garrafantito. Y aquí tiene un garrafantito. Acá es igual. Ahora vamos a poner acá. y aquí tiene diamantes. Y aquí tenemos un letrero que es muy amarillo, tiene una puntita que es muy amarillo y tiene un carazón. Y aquí tenemos un letrero que es muy amarillo y tiene un carazón. Ahora vamos con el segundo piso. Entonces el piso es un piso rosado, rosado fuxia. Y miren lo que pasa. Y ya voy a dejarlo. Y también. Y ya la que termine. Ya que termine. Ya que termine. Takati. 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 Ya terminé. Eh... Esto, es así, es así. Es así. Es así, es así. Es así, es así. Es así. Es así, es así. Sí, tres con esto, la habitación. Sí. Y aquí Una estantería De la comidita Que aquí está la comidita Son más poco Y un heladito de fresa Y van acá Tienen un buen poquito Y que no se caigan Esto es Es mora y tiene diamantes Y por esta parte Son Azul y turquete Aquí es donde Se dan las boletas pero No tienen boletas Por si acaso aquí Quieren la comida Estas bolis vienen con el juego Se colocan aquí Si las colocas mal Se puede Se puede Añar el carrusel Y colocarse Aquí Esta bolita También viene con el hielo Pero hay una aranjita Pero también Bueno es muy bonita Es rosadita Con su cabello De tres colores Naranja Verde y rosado Tiene su cutie mark De pastelito Con brillantes Y allá Que ya Que ya va a estar acá Algo De la tienda Esto Es bonito Tiene morado Y aquí tiene La cosita Que parece que nadie le ponía En el principio Cuando aparece Y las estanterías Son moradas Bueno Todo esto No viene con el juego Pero Jueve con ella Tiene muchas Conociones Pero Jueve con ella Ahora Vamos a comenzar Con el juego A mi ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, podemos jugar. ¡Suscríbete! 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 Este perito con un sombrerito rojo que es azulito Esta caballita tiene ella es amarillita con su cabello café cortido. Acá está mi maquillita, no tiene la sal de madera. Y él y está con mi café y esto y esto. Aquí está una poli blanca con su cabello blanco tiene una piel prima de corazón con su cabello Estos son morados y tiene espelitos en sus ojos pero es muy bonito. Seguimos con él. Esta poli es blanca con cabello rosado y un cuerno morado de letrisa de espirito No sé si se ve lindo con el letrisa de espirito con su cabello ya les digo primero Bueno yo les voy a mostrar esta que tiene cabello pez morada tiene pezones morados maichones morados de chavo con su cabello ojos con espiritas con su cabello ahora sí vamos a comunicar con sujetos Buenas tardes Buenas tardes ver entendido Entonces, vamos. Hay más tarde, hay más tarde, ¿qué le voy a decir? ¿Entonces? ¿Cuántos niños están? Sí, 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 sí. ¿Cuántos niños están? ¿Cuántos niños están? ¡Ay! ¿No les he enseñado? ¿No les he enseñado? ¿Qué? 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 ¿Esta puede ser un peladito? ¿Me dejas cositas? Para, para colocarlo acá. Para colocarlo.